Vamos, antes de conectar con lo dicho en el día de hoy, en la mañana de hoy, por nuestro periodista estrella Ramón Tolentino, vamos a escuchar también un corte que ya se ha hecho viral en las redes sociales del padre, del padre biológico de Paula Santana Escalante, sobre todo que se desliga de la situación de si fue o no, como se especula, que ya se hizo un contrato para poder desestimar esta querella. Escuchemos qué dijo el señor. Aquí en este país yo no sé. Yo digo que es esto, que es lo otro, pero como yo no voy por ahí, ni me interesa un peso. Lo que a mí me interesa es justicia. A mí no me interesa un peso de eso. Todavía ella me manda a buscar a mí, o me llama por teléfono. Ah, Diego, mira, agárrate de ahí que conseguimos unos chelitos por el lado. Digo, no, 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 no. Yo no veo cómo comprar una libra de rojo en esos cuartos. Porque tengo que envenenarme, porque es mi hija. Es mi hija. Es mi hija, donde quiera que le lo digan, es mi hija. Y miren los hermanos ahí. ¿Y entonces? ¿Cómo ha sido esa noticia de que ella vendió el caso? ¿Cómo ha recibido usted esa noticia? Donde quiera que usted va. Eso, el barrio está acabando. Que eso lo ve mal, que esa hija hiciera eso. Que esa madre se dejara seducir. Supuestamente del otro abogado. ¿Puede? Porque ese también está metido ahí. El seguro le dijo, mira, Alicia, o la hermanita. Mira, aquí, ya tu hija está muerta. Están dando unos chelitos, cógelo, porque ya que se murió, se murió. No fue que yo lo oí, pero me parece que, me parece oírlo. Porque al viejo ese le gusta demasiado fumar cigarrillo. Oye, oye. Entonces, ahí él condució una mujer que caía muerta. Oye, tienen que trabajar, la madre trabajaba. El padre, que se yo qué, un targuayo, dice que... Los que han dejado una carreta, deja de... ¿Me entiendo? Le van a dar unos cuartitos, unos chelitos, y ellos le van a decir que no. Afilar, por una gente que sabe mucho. ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? ¿Me entiendo?